Plátano Arroz Mermelada Pechuga de pollo Que queda llena 80 gramos Y báscula Y con esto tenemos todo para iniciar la carga Para iniciar la primera comida del día De la puesta a punto Estos boleros Fuera porque no se necesitan Así que nada, vamos a hacer la primera comida Y empieza el vídeo Llevaba mucho sin grabar, ¿vale? Porque realmente estaba cansado Y bueno, no tenía tiempo Y bueno, necesito un respiro Pero ahora ya voy a mostraros Aunque sean vídeos más cortos Mostrándoos lo esencial Vídeos del día a día, ¿vale? Hoy es el día 1 de la carga Hoy es jueves Y nos vamos en dirección a la avenida Luz y yo Nos saldremos del aeropuerto Creo que tenemos que estar a las 11 y media Para coger el avión a la 1 más o menos Y llegar allí sobre las 3 o así Algo así No a la hora de embarquear a la 1 No sé Algo así En fin, cuanto antes llegamos mejor Y nada, voy a hacer la comida número 1 Y este es el resultado de mi clato anterior, ¿vale? Ya sabéis que yo soy un poco peculiar Por no decir guarro comiendo Y nada, hay 120 gramos de arroz basmati Para ser concretos, ¿no? Para ser exactos Con el plátano Con 30 gramos de mermelada De frutos rojos Y con 100 gramos de pechuga de pollo Comida número 1 y para adentro Vamos a hacer hoy Esta y 6 más Iguales, ¿vale? Vale, vale, vale Sí, qué bien hablo 6 más iguales Es decir, 7 en total Mismas cantidades Y todo igual Así que nada A la tope Y tengo que darme prisa Que tengo que empezar a preparar La segunda comida Que la voy a hacer aquí Y luego ya tuppers Porque los tuppers Me los llevo para el viaje Que voy justo Y tengo que hacer la maleta Y tengo que hacerlo todo, tío Lo dejo siempre por última hora Y eso está mal La entrada Las que le van a clavar a Lucy Le van a clavar guapa Lucy Pero mira, una ensalada Que estás a dieta Pero esta vez que eso no Que eso tarda Uf, qué pintaza, tío Yo con arroz y pollo, macho Uf, pero no hay más de frito Me quedo sano Me quedo pasturiano La fruta sí la cogería Esa es de zanahoria Es la carrot cake No, eso Un primer plano Joder, mira Ese Está frío, tío Sí Ay, qué vasco Está frío Esto de las patatas Tiesa Pues mira, Lucy Prefiero más Mi arroz y pollo ¿Qué te parece? Mentira Hombre, vamos Porque este cacho Bueno, no sé yo qué decir Aquí tenemos un ejemplar De Homo erectus Comiendo, alimentándose Un ejemplar de Homo erectus Alimentándose No sé, ¿está rica o no? En serio O sea, costó como pano Bueno, porque te llevas sin comer la hostia, ¿no? ¿Qué sabía de noche? Y había cenado dos risis Con un batido de proteínas De sabor Queso de cabra Bueno, nos queda Pues a vez A vez A vez A ver, mirad Son las 12 y 8 ¿Vale? Mi mano sucio del puto tinta Lo tengo que quitar antes Antes se volverá a poner la capa Y a la A la una embarcaremos Y a la una y media Despede Bueno, mirad Un bocata de tortilla ¿Vale? ¿De cuánto? De 4,50 ¿Vale? ¿Qué he tenido dentro? Un pelo ahí ¿De qué puede ser ese pelo? ¿Lo tienes que votar? ¿O qué? No, no pensemos nada ¿Vale? Porque puede ser de cualquier cosa De cejas y pestañas Vamos Que no vengáis aquí, ¿vale? A la puerta Asturias no vengáis, tío Mirad Nos dice Tu opinión vale un país para salir Pues venga Esta Y porque no la hay peor Un punto pelo En un puto bocata de 5 euros, tío Esto es que es Vamos a ver Esto es una recuencia Madre mía Bueno, vamos a hacer la comida número 3 del día ¿Vale? Aquí lo veis Agua baja sodio 150 gramos de arroz Y 10 gramos de chula de pollo Con un plátano Después de que Lucy se haya comido el bocata Con pelo Con el pelo de cipote O lo que fuera Pero no se ha comido el pelo, ojo Si soy yo bueno Les digo Cabrones Me claváis 5 euros Por un puto bocata de tortilla Y encima con pelo incluido A mí me ha dado peso del dinero, tío No se me salga mal En fin Ah, sí Al menos me han dado algo Porque si no lo tenía que comer Con las manitas Y como que no Pero bueno A lo menos se ha importado Qué puto asco, tío No me entra esto ni a tiros ¿Quieres un poco, Lucy? No Fatal Me queda esto y el plátano Y qué va, tío Y me quedan cuatro comidas Oh Llevo tres, tío Bueno, Lucy Pon el modo avión No, hay que apagarlo En serio Qué vistas Apaga el móvil Que esto es muy peligroso Tío Te puedes estrellar Si me lo habías encendido Te estrellas Que sí que está demostrado eso Hay que apagarlo No es por piloto Es que apaga el móvil Porque produce una sonda radioactiva Que porque le producen interferencias al piloto Que es muy importante Porque si el piloto El GPS que lleva Que le pone ahí Y nos manda A Venezuela, tío Para la cargua ¿No quieres uno? ¿Tú lo por querer? Esto, mira, como esto Me he comido 18 Claro que hay diferentes sabores, ¿sabes? O sea, una locura, macho Que entra, ¿no? Sí, sí, sí Me entró, me entró Joder Día 2 Y vamos a desayunar, ¿vale? Estoy en casa de mi amigo Asier Que el primer día me he quedado aquí Y se ha dispuesto a ello Y me preguntó Oye, ¿quieres quedarte mi casa? Y yo, bueno, pues sería un detalle Y de puta madre Vamos a desayunar 120 gramos de arroz Pesado en seco 30 gramos de mermelada Y un plátano Que los tengo por aquí Mirad Son grandecillos, ¿vale? Así que bueno Uno Para mezclarlo todo Y sin proteína Porque no vamos a meter proteína Para mejorar el nivel digestivo, ¿vale? Mirad que vistas hay por aquí Joder Está muy guapo esto, la verdad De hecho voy a mostraros Luego Donde voy a comer Porque si está de puta madre Porque claro Yo estoy acostumbrado a Asturias, ¿no? Y Asturias hace frío Hace mal tiempo normalmente Y aquí todo lo contrario De hecho es que Estoy en tirantes porque 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 Es que Te sudas a la mínima Y me pongo una camiseta de tirantes Y ya está Y voy a preparar el desayuno Día 2 De la carga, ¿no? Y de tope Viernes es Viernes Y nada A ver si puedo ir ganando cosillas Y que no salga mucho el vídeo Vamos a desayunar Pues nada Vamos a desayunar, ¿vale? Mirad, ¿vale? ¿Qué sitio más guapo tiene aquí? Si me lleva así, veréis Pues lo he dicho Sin pollo, ¿vale? Simplemente esto Y sin proteína Porque es lo que toca Son 6 así Y la verdad es que Es un poco difícil Porque La primera, bueno Pero todas iguales Al final sin sal Te sabe nada Y aquí el agua Que va Va a ser Mirad Muy débil De hecho esta Eh Eh Si, tiene hasta menos Que la que yo tomaba Así que de lujo Está de puta madre Porque yo iba sin beber Claro, como puedo ver Solo Agua De milificación débil Pues yo iba sin beber Bastante Porque yo tenía una botella Y solamente había unos 700 mililitros Así que nada Comida uno Pues bueno, gente Rumbo Rumbo avenidor, ¿vale? Y más o menos Una orilla larga, ¿no? Una orilla Una orilla Sí, más o menos Y a ver si encontramos El sitio, ¿vale? Así que nada A tope Invenidor Beach Madfaka Mirad, mirad Mirad que terrazote Mirad que terrazote De este apartaca Que no sé lo que hay Una cocina, ¿vale? Y hay un puto microondas Mirad que terraza, tío Hay una mesa Mira, está muy guapo esto Y ahí pues yo que sé lo que hay Aquí un balón para jugar a fútbol Y estas majestuosas vistas, ¿no? Un poco baja la terraza, tío Porque te puedes asomar Apoyar Y ir para abajo Pero bueno Que somos En fin Vamos a comprar algo Que tengo hambre Pues nada Mientras esto está en el McDonald's Yo comiendo un plátano, tío Que cabrón Comiendo un plátano Un puto Burger King, tío O sea Toda la gente aquí cerdeando Y yo comiendo vitaminas Es lo que hay Vacaciones turísticas, tío Vení y vas a competir Mira, una puta medicina, chaval La organización es una mierda como siempre Así que nada Esperar y a tope Tienes aquí esta gorda Miendo el puto que soy cabrón Mientras yo, tío Tengo que comer un puto arroz Y eso Y es que decina Mientras yo tengo que comer un puto arroz Sin sal Y Darío eso Y Darío esto ¿Esto, tío, no? Darío, es un bocata de... 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 Del Premier Burger De Mercadona Premier Burger, gran Meat Burger Bueno, parecida Del Mercadona, ¿vale? Con... Con... Queso Light, ¿no? Sí Queso Light Eh... The World of Fun Que es nuevo Nada, y el panico lo tocó ¿Vale? Joder Esto tampoco tiene solución Pero se mete al micro Para, hombre Ya me ha llegado el meneíto Vale, ya esperar Pues nada Que llevo a usted sin grabar Y voy a grabar algo Que luego se enfadan estos Subiré fragmentos así Un poco de tal, ¿no? Y eso Compito... Son horas, es decir, las 10, ¿no? Si compito mañana A las 10 y media de la mañana Es decir, en 12 horas, tío No queda nada Ya Voy a hacer la última comida Poner el tinte Porque me lo he quitado Y... Y a echarme Y por cierto No lo he comentado en ningún vídeo Lo he comentado en Instagram Pero la he liado, ¿vale? Porque al competir en el norte de España Al salir Darío me dio carta libre Para comer lo que fuera, ¿no? Ese día caímos 18 donuts Una pizza Y... ¿Qué más? Bueno, hay postres varios, ¿no? Y claro, teóricamente Teóricamente Bastante Sí, de todo Y teóricamente Se tenía que haber cortado ahí esa noche Pero se agarró hasta el domingo por la tarde Consecuencia 4 kilos más el lunes Cuando competí ahora sábado Para bajar esos 4 kilos Pues bueno Supuestamente tenía que haber salido Mi mejor punto Y ahí va la cosa, ¿vale? Por lo he hecho Gracias Pero bueno A tope Aquí la carga de Lucy Que sale en... En mis... En bikini En trikini ¿Sale en trikini? Perdona Depende de... Donde se copita No quedaría tan mal, ¿eh? También es verdad También es verdad Nada, está esto de puta... ¡Qué enfoques, puta móvil, tío! Ahora Y nada Y yo esperando a hacer una puta comida Y miras que es el raro Se quita los bordes De todo Y yo me lo comía Si ahora mismo Te va a hacer ahora Yo no me lo como Pero vamos Me pago un puta bocata ahí Con una sobra Es rico, tío En fin, Lucy ¿Qué? ¿Qué tal te ves? Por la mañana Muy bien No me veo retenida Y... Claro, como he hecho Me he hecho una puta Qué, cabrón Y sí, vale Sé que he estado Sin subir vídeos Bastante tiempo Pero bueno Que a partir de ahora A partir de este Empezaré a subir más Sobre todo de las vacaciones Que tendría más tiempo Y demás Y bueno Será más interesante Más entretenido Pero es que No tengo ganas Realmente Como he dicho más veces No voy a coger una cámara Y grabarme Si no tengo ganas Si no tengo ganas Vale, es que Estoy hecho polvo Vale Desanimado por haberla liado Con la dieta Sobre todo en la última competición Y la más No importante Pero sí de Más exigente ¿No? Donde más nivel va a haber Y la he liado Y me he tocado los cojones Y por eso estoy un poco así Y así, ¿no? Pero bueno Que a partir de aquí Vídeo cada Uno, dos, tres días Como antes Están acostumbrados Vale, así que nada Espero que no entiendáis